Bienvenidos una semana más a Raco Toroncha, vuestra tertulia de baloncesto. Hoy, un lunes 23 de enero, en el que ayer se certificó la clasificación, por fin, y con suspense a la Copa del Rey de Badalona 2023, en la que Valencia Basket certificó su pase a los cuartos de final, siendo octavo clasificado y se enfrentará contra el Real Madrid en un partido que se disputará jueves a las seis y media. Así que es lo que tiene jugarse las habichuelas a última hora. También en Euroliga, con un balance de 10, tras la victoria ante Estrella Roja, no, perdón, Partizán, me confundí de Belgrado. Y, nada, aquí tenemos, como siempre, ahora sí, por fin, a los contertulios originales de Raco Toroncha, que son Raúl Rodenas y un Sir Domene que tiene un brillo especial, me han dicho por aquí, ¿no? Bueno, Miguel, empezamos por ti. Sí, bueno, yo vengo de vacaciones ahora, o sea que, bueno, la verdad es que es genial, porque vuelvo muy bien de vacaciones, el programa Viento en Popa, Valencia Basket suma, entonces la conclusión que puedo sacar hoy es que la vida es mejor cuando yo estoy de vacaciones. Muy bien, muy bien. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas. Bueno, yo había sacado la conclusión de que la vida es mejor cuando no estás tú, tío, pero bueno, más o menos es lo mismo. Pero, nada, oye, la verdad es que va todo viento en popa, incluido el Valencia Basket Alismund Blue, con lo cual, bueno, y vamos a hablar del de Rubén Burgos, así que todo positivo y excepto el sorteo de Copa, pero bueno, ahora entraremos en el debate. Y tenemos por primera vez en esta temporada como invitado especial al gran Frank Baita, jefe de Carrusel, bueno, de Cadena Ser Valencia Deportes. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí de nuevo, Frank. A vosotros, encantado, como siempre, un placer. Pues aquí también damos las gracias a Tola Junior, Sis Huevos Luis Enrique, Tiquismiquis, Nando Durá, patrocinador con Taronches Durá. Y hablando del patrocinador, tendremos una vez más el sorteo de la caja de naranjas a final del programa, con un sorteo que esperemos que no esté como el de la semana pasada, que casi nos lo llevamos nosotros, pero no. Al final, con los suplentes los sacamos y nada, creo que hay por ahora casi 200 en el sorteo y tenéis de tiempo lo que dure el programa para poder participar. Y también, pues, dar las gracias a Machina14, Letys101 por estar aquí también. ¿Que está camino a Rusia? ¿Puede ser? ¿Eso acaba de decir Raúl? Acaba de decir. Camino a Rusia. O sea, dinos, escríbenos cómo, cómo, por qué, ¿sabes? Porque Rusia ahora mismo no creo que sea el mejor sitio para ir, así que coméntanos el por qué. Y un tal Sir Domenech se acaba de suscribir de nuevo por décimo mes consecutivo, así que gracias Dom por blanquearnos un poco por aquí. Y nada, ayer, ya centrándonos un poco en lo que es el Valencia Basket, Valencia Basket ganó ayer de 12 puntos, 88-76, a Casa de Monzaragoza, en un partido que certificó el pase a la Copa del Rey. Y ya que tenemos aquí a Frank White, pues un poco comentar cómo ha sido Valencia Basket durante esta temporada, esta primera fase de la temporada, y un poco cómo estás viendo desde el bajón o desde las dudas que tenía, y tan dudas, ¿no?, de Valencia Basket y un poco cómo ha sido un poco ese resurgir de las últimas semanas. ¿Cómo has visto este Valencia Basket de Mumbro? Bueno, por partes, la primera vuelta a ACB para mí es un fracaso. Que Valencia se meta, siendo el tercer presupuesto, se meta en la Copa del Rey como octavo, sacando la calculadora, forzando a jugadores como se ha forzado durante la primera vuelta para ganar partidos contra rivales débiles para hacer puntos en el average. Yo creo que este club, y el que no lo reconozca el nivel interno, pues se está engañando a sí mismo. Este club no debería estar contento con meterse en la Copa como se ha metido. Es verdad que para el sector agorero, pues no estar en la Copa hubiera sido ya un drama tremendo, hubiera sido antesco, pero yo creo que Valencia tiene potencial, tiene plantilla, tiene presupuesto para que le exijamos ser cabeza de serie. No acabar primero ni segundo, pero a partir de ahí, pues sí estar peleando por ser tercero o cuarto. Hacer el octavo porque el noveno ha perdido o porque ganas de paliza dos partidos, yo creo que eso es fracasar en el objetivo de acabar entre los cuatro primeros. Eso es lo que me parece la primera vuelta a ACB, que es verdad que el equipo ha reaccionado y ha acabado metiéndose, pero se mete de aquella manera. Y con respecto a la pregunta segunda que me hacías de la reacción, yo creo que a Mumbrul le ha venido muy bien el ir a la rotación de menos jugadores. Le he visto mucho más cómodo con 9, con 10, con 8, que con 12 o con 13. Ahí le he visto incómodo llevar esto al equipo con muchas dudas. Es verdad que ha mejorado a Valencia bastante a nivel defensivo. Para mí la clave está en que defensivamente el equipo se ha comportado mucho mejor, tanto en ACB como en Euroliga, porque suelen ir de la mano, las mejores competitivas de una competición a la otra. Lleva cinco seguidas y ¿qué quieres que te diga? Ojalá el partido con el Madrid fuera mañana. Porque veo al equipo con un punto, pero pudimos recuperar a Hasiel y a Víctor. Veo al equipo con un punto competitivo que no tenía hace un mes y que no sé si va a tener dentro de un mes. Hoy sí veo a Valencia capacitado para pelearle un partido al Real Madrid. Por supuesto que sí. Y bueno, ojalá que dentro de un mes con Víctor y con Hasiel todavía pueda competir mejor. Lo que estábamos comentando Raúl antes, off the record, que hace tres semanas era un desastre Valencia, las cosas como son. Durante estas últimas tres semanas la cosa ha mejorado mucho, pero claro, tampoco sabemos cómo puede estar dentro de tres semanas. Tres semanas, sí, que es cuando es la Copa del Rey. ¿Cómo ves ahora mismo a Valencia básquet y un poco la sensación de estas últimas semanas? Bueno, yo lo que he comentado simplemente quedan tres semanas. Queda poco, pero a la vez queda mucho. Ya hemos visto, y más jugando Euroliga, cada semana puedes estar en la cima y a la semana siguiente completamente bajo. No hay más que ver ahora mismo a Vasconia. Ha tenido un bajón físico muy importante porque estaba en un nivel, él también estaba en la cima del rendimiento, creo yo, de su temporada. Pero bueno, es que dentro de tres semanas pueden estar perfectamente en otra cima. Con lo cual, Valencia básquet tiene que enfocar esto no pensando en la Copa, pienso yo. Quedan tres semanas, o sea, y hay muchos partidos importantes de por medio. Ya veremos cómo llega a esa competición, pero ahora mismo, acercaba las de cómo va a ser la Copa del Rey, pues sí, nos gusta hacerlo porque es nuestra paja plantilla, nuestra paja clasificaciones en los torneos, pero a la hora de la verdad, el análisis de verdad solo creo que vaya a funcionar esa misma semana. Pueden surgir más lesiones, pueden surgir momentos mejores o peores para absolutamente todos los equipos y todos los jugadores, con lo cual ya llegará. Pero simplemente ese matiz de que más jugando Euroliga, hoy estás con muy buenas sensaciones y la semana que viene puedes estar hundido. Dob, un poco como has visto, aunque sea desde fuera, pero a Valencia básquet. Bueno, pues bien, o sea, lo he visto muy bien. Yo creo que las dos mejores semanas de, diría que la primera vez, que estamos hablando de cinco partidos, donde empezamos a ver un equipo consistente, y eso creo que es algo ya que hay que resaltar. Evidentemente, vale que han sido cuatro partidos en casa, pero bueno, también con un clima malo, pues esos cuatro partidos en casa se te podrían haber vuelto en contra. Y bueno, al final lo que hay que ahora, vale, se ha cumplido lo de la Copa, ya tenemos el rival y todo esto, lo que hay que hacer es empezar a decir, vale, estamos 10-10 en Euroliga, podemos volver a ganarnos el derecho, a soñar con un top 8, o más que soñar con un top 8, a estar en esa pelea, que es lo que creo que hay que exigir a Valencia básquet, siempre que juega una Euroliga. Y ahora viene un calendario Euroliga, pues mínimo, como para de aquí a la Copa sacar más victorias que derrotas. De cuatro partidos juegas en Berlín, luego tienes una doble semana en casa entre Bayern y Maccabi, y después te vas a Loaca, a casa de Panathinaikos. Ninguno de estos equipos, de estos cuatro equipos que digo, es una superpotencia de las que piensas cuando juegas una Euroliga, pero son grandes equipos y solo les puedes ganar estando bien. Entonces, bueno, este Valencia que es capaz de todo, ahora mismo tiene una situación para poder hacerse grande en la competición, porque es ahora o nunca, ¿no? Vienes de tres victorias, vienes de recuperar jugadores que no estaban, y ahora pues es momento de coger una buena racha en Euroliga, o de asentar esta buena dinámica en Euroliga, a la vez que tienes partidos complicados en Ángel. Yo no sé si, estaba pensando, y no sé si es el momento adecuado de sacarlo ahora, pero ¿sería un buen momento que Chris Jones parara cuando el objetivo de la Copa se ha cumplido ahora mismo de clasificarse? No sé si Fran, teniendo más información del estado de la rodilla de Chris Jones, de lo que ocurre en el club, en Valencia, pero ¿puede ser el momento de que Chris Jones parara después del fichaje de Shannon Evans? Bueno, la situación de Chris Jones, cuando para, que la información la da a la cadena SER, cuando para, para, porque hay una situación de peligro de lesión más grave. Entonces los médicos lo paran para evitar una lesión peor. Él para, lo que pasa es que el equipo tiene necesidades y vuelve de manera prematura a los tres partidos, y al volver se sigue viendo a Chris Jones, pues con falta de chispa, con falta de explosividad, un jugador que por la obligación que tiene el equipo tiene que irse a 24 o 25 minutos, y se está viendo ahora. Ahora es más útil cuando juega 12 o 14, cuando se da más de 20, porque la rodilla no la tiene al 100%. ¿Sería un buen momento? Yo creo que nunca va a ser un buen momento para Chris Jones, nunca. Porque es un jugador que cuando está en pista y está más o menos bien, los partidos estallan en mil pedazos. Por ejemplo, ayer, el ratito que está, marca diferencias, claramente. Las marca mucho más en ACB que en Euroliga, pero las marca. Yo creo que en ningún momento va a ser bueno, porque yo tampoco soy tranquilo de darle el equipo a Evans ya, o mucho menos de dárselo a Harper. Por lo tanto, yo creo que el momento de parar a Chris Jones tiene que ser porque médicamente haya una orden. Tiene que parar o porque lamentablemente pase lo que se temía en Valencia que podía pasar. Y es, si se le fuerza mucho durante muchos partidos, si juega muchos partidos de 25, se va a lesionar y tendrá que pasar por el quirófano, porque la única forma de reparar esa rodilla que tiene dañada sería pasando por el quirófano. Yo creo que es complicado de gestionar y si nosotros, en nuestra casa, aquí tranquilos, no nos atrevemos a imaginar el momento de no tener a Chris Jones, pues imaginaros un brúfano. Mucho menos, ¿no? Sí. ¿No? No es fácil. No es fácil pararlo porque, aun estando a un porcentaje muy reducido, sigue siendo un jugador, pues para mí sigue siendo el mejor jugador de Valencia Basket. Por lo menos de la línea exterior es el jugador capaz en ataque, aun estando muy diezmado, de generar ventajas y de darle al equipo cosas que otros jugadores no son capaces. Entonces, para el equipo nunca va a ser fácil y ahora sí que es verdad que Evans te da un relevo, pero no puedes decirle el jueves a Evans en Berlín, toma, el equipo es tuyo. Porque entonces, bueno, te puede salir bien, sí, te puede salir bien un día, pero no te va a salir bien siempre, ¿no? Ahora viene una transición donde creo que a Evans hay que exigirle que coja galones pronto, porque no puedes, la temporada no espera a nadie y creo que si fichas a Shannon Evans y apuestas por él pagando un traspaso al Betis y haciendo este esfuerzo a mitad de temporada es porque esperas que te dé un rendimiento inmediato. Si hubieses buscado un jugador con menos rendimiento quizás te hubieses ido a por opciones más baratas. Y, bueno, yo creo que también hay que buscar ese contexto para que el jugador empiece a sentirse cómodo, integrarse y aportar, ¿no? También está la opción de Harper, que sabemos un poco, empezamos a entender, ¿no?, de cómo lo que puede aportar o no aportar el jugador. Pero, bueno, creo que sí que es verdad que con Evans, evidentemente, habrá que matarlo al primer partido malo que haga ni encumbrarlo al primer partido bueno, pero creo que es un fichaje que por la forma en que se ha producido hay que exigirle una integración más rápida o hay que esperar a tener una integración más rápida que la que se ha tenido con otros temporeros. Y también, no sé si Raúl tienes que añadir algo. No, totalmente. Al final también va a haber un momento en el que tengas una superpoblación en el puesto de uno, pero que las circunstancias de las lesiones se han llevado a tener que apostar por un jugador como Shannon Evans. Y yo comparto lo que dice Dom, al final es un jugador que ya está jugando en Europa, que ya conoce la Liga CB y está claro que todavía no conoce del todo los sistemas, como por otra parte también se vio ayer, que no sé ni si pudo entrenar alguna vez con el equipo, o sea, es normal. Pero, bueno, al final son periodos de adaptación que en este caso de Shannon Evans cabe esperar que no fuese tan largo. Yo, la duda que tengo, Frank comentaba que al final este tipo de lesión se cura pasando por quirófano. Claro, al final el plano, la hoja de ruta que está establecida es ir dosificando al jugador asumiendo que la lesión va a persistir. Sí, 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 él no, en ningún momento, él ha dicho, ya estoy bien. Vamos a ver, con Chris Jones en el club hay, primero que nada, un sentimiento de admiración muy grande, porque Chris Jones ha firmado un año, él tiene firmada una temporada, y su comportamiento no está siendo el del clásico americano de veintipico años que tiene una temporada firmada. Esto es, con un año firmado, yo no me juego a la rodilla aquí porque estoy poniendo en peligro mis siguientes contratos. Él ha querido forzar siempre, ha querido jugar siempre, ha tenido que parar Lombrú siempre, y cuando ha quedado fuera de planilla es porque ha habido una orden médica de tienes que parar, porque si no paras te vas a romper, y va a ser mucho peor. Eso es lo primero que para mí hay que remarcar siempre que se habla de Chris Jones, este tío está forzando y está arriesgándose a una lesión más grave teniendo como tiene un año firmado en Valencia Basket, y yo eso creo que la gente lo debe saber. Y luego es que no está al 100%, yo creo que se le ve en pista, y los primeros minutos que juega se atreve más a cambio de ritmo, a explosividad, pero ya cuando va por el noveno, por el décimo estático, ya mide mucho, ya busca sacar la falta personal antes de penetrar, ya mide mucho dónde va el bloqueo, al contacto, no tiene el 100% de la recuperación, no está bien. Y yo creo que no lo estará si no para de manera drástica. El problema es que tú no puedes parar el equipo porque si paras a Jones, ¿a quién le das el equipo? ¿A quién le das el 1? ¿A quién se lo das? Él todavía no se lo va a dar a Shannon, que prácticamente ni conoce los nombres de los compañeros, y a Harper es mejor no darle nada, de momento. Hay que darle ese rol de jugador explosivo, que aparece con el partido parado para dinamitarlo, pero no el 1. Por eso es complicada la gestión del base. Y por lo que me dicen a mí, Sam y Martin no van a estar hasta marzo. No van a estar hasta después de la Copa. Hoy Valencia no cuenta con tener en la Copa ni a Sam ni a Martin. Por tanto, hay que intentar que Cris llegue bien a la Copa del Rey. Es complicado porque al final esa rodilla es lo que comentas. Si se le fuerza un poco de más, a lo mejor sí que se termina por romper y ahí es cuando le dices hasta luego. Esa rodilla, en el momento en el que lo paran, no recuerdo ahora, me acuerdo la información, era un sábado, un fin de semana, no sé si era antes de jugar con el Real Madrid, no recuerdo bien en qué momento fue, pero él lo paran y para tres partidos. A mí me explican que cuando lo paran, si no lo paraban de manera drástica y descansaba, había riesgo de lesión y de paso por quilófano. Y la duda era, cuando pare y vuelva, en función de cómo se encuentre cuando vuelva, una de dos, o sigue jugando, como así ha sido, o hay que operarle, porque no va a poder jugar nada. Afortunadamente él paró y al volver ha podido estar más o menos a un nivel. Yo hay partidos que lo veo muy mal y partidos que lo veo mejor. Ayer lo vi mejor. Yo hay partidos que lo he visto andando. Ese chico jugaba andando, andando porque no se atrevía a cambiar de ritmo, que es su gran virtud. Al final tener a Chris Jones sin explosividad, sin cambio de ritmo, es tener solo a Chris o a Jones, pero no tienes a Chris Jones. Te falta ese nivel de jugador. Para mí, como decía antes Dom, es el mejor de Valencia Basket del interior y del exterior. Es el mejor jugador que tiene Valencia Basket de largo. Es el que marca diferencias y el que gana partidos. Además que si no estás 100%, te hacen perder partidos. Sí, porque algún tiro de última posesión, al final si no estás físicamente, el índice de rendimiento baja ostensiblemente. También te quería comentar el tema también del fichaje de Sanon Evans. Cuando Valencia Basket decide acudir al mercado y un poco cómo ha sido la cronología del fichaje y de que al final se le abriera la bucha del dinero para poder fichar a un Sanon Evans que va a estar mínimo hasta 2024. Esta temporada lo que queda y la siguiente. Yo sé que no tiene muchos defensores en la ciudad, pero como este es un espacio muy seguido por gente de Valencia Basket, a mí me apetecía decirlo hoy aquí con vosotros, yo creo que Checho Mulero tiene para mí un ratio de aciertos de cada 10 fichajes a 108. Es verdad que los dos que falla, pues Latavius, Motu, John Bryant, es verdad que ha habido errores que para la prensa son muy jugosos y para el entorno. Pero en mi criterio, la mayoría de las decisiones que toma Checho son acertadas. Y esto es políticamente incorrecto y me pelarán, pero bueno, ya con 42 palos me da igual. Es lo que pienso y lo que pienso lo digo. Y para mí la gestión del fichaje de Shannon Evans es muy buena. Valencia ha hecho una muy buena operación con Shannon Evans. Por el coste económico que tiene, que es muy, 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 muy inferior al millón de euros que se decía en Sevilla. Muy inferior. Porque te garantizas un jugador para no solamente unos meses que te va a dar la temporada que viene, estando en Euroliga o estando donde esté en Valencia. Y yo creo que toman la decisión cuando ven que, uno, Chris Jones no puede jugar todo lo que creían que iba a poder jugar, cuando se dan cuenta que Jared Harper no es un jugador para darle el equipo. Entonces, yendo a un modelo muy marcado de ese tipo de base combo, de ese 1-2 al que le has dado la responsabilidad, pues tú buscas un jugador parecido a Chris Jones, hacendado, si se me permite, porque no es un jugador de ese nivel, Chris Jones sabemos que rinde en Euroliga. Sharon Evans no, porque nunca ha jugado Euroliga, ni Eurocup, no ha jugado nada, nunca ha jugado en Europa y se busca un jugador de ese corte que para mí es de los mejores jugadores de ACB y que tiene muy claro que viene Valencia este año y el que viene a jugar Euroliga. Se abre efectivamente la UTSA porque hay un remanente y hay una posibilidad de firmar y se toma una decisión que hace tres temporadas en Valencia más que tuviera sido impensable. Yo siempre digo que está cambiando el club, a la gente le gustará más o menos, pero el club está cambiando. Valencia no le daba las llaves del equipo a un americano tipo Chris Jones o tipo Shannon Evans, jamás. Valencia no se atrevía a firmar a un jugador y pagar por él 250.000 euros con la temporada en marcha antes, jamás. Valencia no le daba tres temporadas a un entrenador, jamás. Todo esto son cambios que vienen de la mano de Enric Arboné y que yo creo que van a ser para mejor. Sí, porque al final, no sé, Raúl, Don sorprendió que fueran a fichar, también después de Harper que se lesionara primero para un mes y luego se recuperara antes, ¿no? Pero que un fichaje como Shannon Evans, que decían que tenía una cláusula de un millón de euros, ¿no? Hasta final de año o en verano. ¿Cómo habéis visto también el fichaje de Shannon Evans y qué puede suponer en Valencia para también el futuro? Yo arranco rápidamente. Creo que un fichaje que haces indiscutiblemente, la negociación ha sido muy buena en perfil Valencia, en clave Valencia. Ha sacado a uno de los mejores jugadores de la liga. Está claro que en un equipo que tiene otras aspiraciones, pero uno de los mejores jugadores de la liga por un precio realmente asequible, yo creo que es una buena una buena operación. El asunto, los pros y los contras que le veo es como pro, que ya tienes un base de calidad para el año que viene, pero también como contra es ese mismo aspecto. Al final, si te sale mal, ¿qué? Ya tienes comprometido un puesto que, bueno, al final tendrías en plantilla tanto a Hermanson, que es una incógnita, ¿cómo va a volver? como a Shannon Evans, con lo cual, bueno, en ese aspecto la operación, pues yo creo que el tiempo dirá cómo de bien ha salido. A priori, yo estoy contento como lo ha gestionado el club. Por otra parte, esos cambios, comentaba Malotru por el chat, que al final uno de los defectos de Mulero es que es lento en la toma de decisiones. Yo, Fran, te quiero preguntar, ¿crees que es esa cualidad de Mulero o crees que es por todo el organigrama que tiene que dar el visto bueno a Mulero? Claro, esto pasa un poco como con el Valencia, ¿no? Con el Valencia... De lo que es famoso de Peter Lee. A veces la gente mata a Corona y, claro, lo fácil es subirse a esa ola y matar a Corona. Pero hay una realidad y es que Corona y Mulero son trabajadores de empresas mucho más grandes que ellos. y la toma de decisiones... O sea, en Valencia Basket ese chugulero puede decir oye, Mumbrú, ¿qué hacemos? Yo quiero un jugador y quiero un jugador parecido a Chris Jones. Venga, vamos a ver y él puede determinar. Vamos a fichar a Shannon Eagles que además es un jugador que va a gustar en la fonteta. Deportivamente nos da un rol parecido al de Chris Jones y además es un fichaje que la gente lo va a agradecer. Si la gente está dolida, está preocupada, hasta ese factor popular lo tiene Shannon Eagles. Vamos a ficharlo, pero uno, hay que pagar. Ese chugulero no puede decidir si se pagan 200.000, 300.000, eso tiene que pasar por Juan Roach, tiene que pasar por Enric Carbonet, tiene que pasar por más personas y yo creo que primero que nada no hubo lentitud, lo que hubo para mí fue un error, que es decir, ante lesión, alquería. Ese para mí es el error, pero la alquería te proporciona algo que no te dé el mercado, tienes una solución buena en la alquería, vamos a la alquería. Ese para mí es el error, para mí no es lentitud, lo que hay es una decisión equivocada que es sacar a Guillén Ferrando de donde estaba, por bien que lo esté haciendo, él estaba allí fantástico con sus minutos y su proceso evolutivo. Yo creo que lo lógico hubiera sido en el momento en el que decides vamos a traer un base, ir a por Evans y no ir a por Ferrando. Ese para mí es el error, pero para mí no es lentitud, para mí no es decisión equivocada, que es, podrías tener aquí a Shannon Evans mucho antes. Esa para mí es la cuestión, no es la lentitud, porque para mí no se ha sido lento, lo que se ha elegido es un camino que para mí desde fuera es equivocado. Sí, porque Ferrando lo que has comentado está jugando bien, con más minutos poco a poco, pero claro, ¿cuánto tiempo lleva Ferrando aquí ya desde la corte de la sesión? Más de un mes. Ferrando lleva casi dos meses, dos meses que a mí se me han hecho seis, porque claro, con una temporada larga de narices es que se hace larga una temporada así, pero lleva dos meses, él vuelve a principios de diciembre. Entonces ya estamos a final de enero, cuando Shannon Evans podía estar aquí perfectamente a principio de diciembre. Chris Jones podía haber parado algo más incluso, Harper, pues los partidos, que sí que es verdad que yo creo que en el tema Harper el último mes antes de esta lesión lo estaba haciendo bastante bien, para mí de forma sorprendente, pero que no es ese perfil de jugador de manejar el partido, los ritmos del partido, porque es que no es ese perfil ni es parecido a ese perfil, ¿no? Pero nos parece que hay dos jugadores que ahora que el equipo se ha sentado un poco y que tiene una manera de jugar más o menos definida, hay dos jugadores que nos parecían para cortar y el equipo se ha sentado y a mí ya no me parecen para cortar. Uno es Harper y otro es Alexander. Alexander sale en sus ocho minutos, juega sus tres picks, pone dos tapones, hace una liu, cambia los bloqueos, cambia dos tiros. Ese es el jugador, yo creo que le ficharon para eso a Alexander, no lo jugaron para, no vino para 30 minutos y con Harper pasa algo parecido. Has encontrado una solución al uno, una o dos y él sale a jugar sus minutos en momentos de bloqueo, contra zona, de una manera clara, con un rol muy definido. El equipo se ha sentado y los secundarios, que son secundarios, ahora son buenos secundarios. Antes, claro, tenía que utilizarlo como jugadores de primera rotación y era un problema porque Alexander no sabía dónde estaba y porque Harper no es un uno. Harper es otra cosa. No sabemos exactamente el que aún, pero lo es, ¿no? A ver, yo por matizar, bueno, de lo que habéis dicho, estoy de acuerdo en la mayoría de cosas. En el 8 de 10, Fran, no estoy de acuerdo. No estoy nada de acuerdo, pero bueno, sí que poniéndolo en un balance estoy de acuerdo con tu imagen de Mulero, pero no en el 8 de 10. ¿No te parece un fichaje Chris Jones? Sí. ¿Es un buen fichaje? Es un muy buen fichaje. ¿Y Shannon Evans? El tiempo dirá. A día de hoy me parece un muy buen fichaje. ¿Y James Webb? Buen fichaje. Ya son tres. Alexander. Para ese rol, que yo creo que es para lo que vino. No, es que para mí ahí está el error, Fran. Para mí Alexander, y esto me parece brutal que lo debatamos porque para mí Alexander tendríamos que, en la posición de pivot, haber apostado por un pivot con más kilos y quizás con más peso que caer Alexander. No peso de kilos, sino peso en el juego y con más galones, ¿no? Porque al final, esta temporada, tenemos a un pivot titular que sigue siendo Voyan Dubljevic, que con Voyan Dubljevic tenemos semanas de un jugador en MVP y hay semanas de absoluta intrascendencia. De acuerdo contigo en eso. Alexander, en ese aspecto, creo que no ha sido un jugador que de momento haya conseguido decir o haya conseguido poner ese miedo o ese respeto a Dubljevic de decir las semanas que no estoy no voy a jugar. Es que ese para mí es un error de Valencia. Ese para mí es un error de Valencia Basket, que es Correcto. Vendo cultura del esfuerzo pero no toco no toco el puesto de Dubi porque si a Dubi le toco el puesto el equilibrio del vestuario se me rompe. Y a Dubi hay que hacerle ver que si no juega todos los partidos al 100%, eso no es cultura del esfuerzo. Es cultura del esfuerzo el 50% de los partidos de temporada. En eso estoy de acuerdo contigo, pero no creo que sea una cuestión, fíjate, que no lo vea Chechu. Yo creo que lo que hay es un respeto a la figura de Dubi y el que no se rompa el equilibrio del vestuario porque si cuestionas la jerarquía de Dubi, ¿me explico? Creo que es más eso. Sí, porque Alexander es un rol necesario que no a lo mejor el jugador en sí, pero sí que el rol de un pivot o un ala pivot atlético, taponador, reboteador, que cambie defensas, que es lo que está haciendo o a lo que se le fichó, pero sí que es verdad que creo que le falta esa, yo creo, incluso calidad de Euroliga, ¿no? Estamos hablando de un jugador que debería competir en Euroliga supliendo a Dublovich en este caso, ¿no? Sí, pero yo lo comento muchas veces, yo creo que y estoy de acuerdo con Fran en que el perfil de Alexander es acertado para lo que quiere el equipo, para la idea que propone Mumbru de cambios automáticos, de ese tipo de jugador viene muy bien, pero creo que era un perfil como Alexander, pero pesando mucho más que Alexander y siendo mucho más fuerte de Alexander, pero yo entiendo que en cuanto a perfil está bien tirado, o sea, entiendo por dónde quería ir en este caso Chechu Müller, yo ahí... ¿Y que tenías problemas de banderita? Ya tenías tus extracomunitarios. Con Alexander la reflexión que hago y vale que es un perfil diferente, pero en verano todos abrazamos la salida de Mike Tobi porque creemos que hay un pivot o que debería venir un pivot que le ponga y que la apriete más a Dublivik y para mí a día de hoy cae Alexander, aún siendo diferente, aunque por ejemplo estamos pudiendo ver su versatilidad, estamos pudiendo ver su utilidad en la defensa de cambios, pero creo que si yo hiciéramos un balance general de la aportación de Alexander, sigue sin superar la de Tobi y la de Tobi ya era insuficiente. Entonces, sí que es verdad que veo brotes verdes, pero entre lo que se debería haber fichado y lo que puede dar Alexander, sigo viendo una gran diferencia que es lo que hace para mí que el fichaje ya el día en el que se hace me parece un fichaje mal planteado. Evidentemente, el problema es que creo que Alexander, aún siendo un fichaje que a todos nos podría parecer pobre, aún así el rendimiento ha sido incluso peor de lo que se podía esperar. También porque el equipo no le ha buscado tanto, no le ha jugado los pick and rolls, no le ha dejado esos espacios donde el jugador se puede sentir más útil, pero aún así ya aún con eso creo que es un jugador que sigue pareciéndome insuficiente, aún haciendo ahora un rendimiento bastante mejor, porque tampoco es para ser un rendimiento de... Tampoco tenemos aquí a DKM Mutombo, no nos vamos a engañar. Sí, pero también al final es un jugador que hace tres cosas bien, pero las tiene que hacer y hasta el momento no estaba haciendo ninguna de las tres, ya sea por el mismo, porque también Mumbrun lo dejó fuera de la rotación unos cuantos partidos o porque el equipo tampoco jugaba nada, absolutamente. Entonces... Yo creo que le ha perjudicado mucho. Hay jugadores que pueden buscarse sus tiros, que pueden generar sus puntos y que le pones una pelota al poste porque tú vía y uno. Yo creo que Karel Alexander necesita cierta fluidez, necesita que el equipo en estático pueda jugar un pick limpio arriba. Yo creo que los primeros momentos en los que yo he visto que algún exterior entendía a Kael ha sido con Preperich. Sí. Con Preperich suele jugar... Afortunadamente la mayoría son pick and roll. Pick and pop que no juegue muchos porque de fuera no mete una Alexander. Cada vez que tira un triple yo me pongo a temblar porque no es un jugador que tenga facilidad para meter de fuera. Pero cuando juega pick and roll con Clemen ayer hizo un par yo creo que él jugando por encima del aro es un jugador diferencial. Ese es su juego. Ese tiene que ser su juego y luego a nivel defensivo los cambios que yo creo que para eso ha venido. Si debemos en ese rol de jugar 8, 10, 12 minutos yo creo que se parecerá más a la idea que tenía Chechu cuando vino y ahí estoy con Dom. Yo también me quedé esperando otro pivot. A mí me supo a poco y yo creo que Valencia tenía que ir a un pivot con más quilates. No hablo de peso, hablo de nivel, hablo de nivel competitivo. Buscaron Chris Jones pero para el 5 que había jugadores. Que había jugadores. Pero de ese perfil. Pero de ese perfil. Sí, sí. Con ese rol concreto pero porque tienes a Duby y al final Duby condiciona. Duby condiciona en lo salarial y luego en el juego tienes un jugador que sí está bien. Oye, yo Duby lleva 4 o 5 partidos que a mí me genera mucho ruido a veces. Yo este año he dicho en Antena tiene que ser el último año de Duby porque Duby sus valles, sus mesetas, sus ahora sí y ahora no. Oye, ya está bien porque has dado un servicio fantástico muchas temporadas. Retiraremos el 14 pero gracias. Ahora llevo 4 o 5 partidos ¿qué quieres que te diga? Yo, uff, yo ese Duby lo renovaba. Pero claro, es lo de siempre. Son unos partidos sí y unos partidos no. Con el dinero que ganas tienen que ser la mayoría que sí y perdonarte alguno que no. Y ahora, Fran, yo creo que me acabas de joder la pregunta pero dicho todo esto, saludos a Pedro Martínez también. Voyan Dublevich y Sam Van Rosson ¿estarán en el Valencia Basket del año que viene? Bueno, yo creo que la temporada de Sam debe ser la última. Esta debe ser la última. Lamentablemente el deporte a este nivel es muy ingrato pero estoy convencido que Valencia sabrá estar a la altura con Sam pero tú no puedes permitirte a un jugador que no juega tantos partidos. No te lo puedes permitir. Una cosa es el cariño a un jugador que eso lo va a tener y las puertas abiertas pero yo creo que estaremos todos de acuerdo que esta temporada ya debería marcar el punto de final. Eso no quita para homenajes para todo lo que haga falta pero antes decíais lo de Hermanson y Sharon Evans bueno, pues esos dos ya los tienes en nómina para la temporada que viene y son dos buenos bases. Para mí son dos buenos bases. Si consideras que hace falta un tercero con otro rol pues tienes que tener la posibilidad de firmarlo. Condicionaría mucho lo de Sam. Y yo con Duby tengo dudas y además no me importa reconocerlo y quiero entender a Enrique Carbonell y a Checho si también las tienen porque el club es de una manera muy concreta y yo tenía un pensamiento en noviembre y hoy esto pasa en fútbol con Diacabí o con estos jugadores que dices vaya a Castaña y al quinto año vayas a un buen central y vayas a Valencia lo renueva y le paga casi dos millones netos. Pues con Duby mucho más. Si Duby mantiene esta línea cómo no sentarte con él por lo menos a hablar no sé si los términos salariales serían negociables o no pero estaremos de acuerdo que ese Duby que va al suelo por un rebote que se pega abajo que es currante que marca diferencias cómo no tener la duda yo reconozco que tengo la duda. El momento Out of Context va para o sea comparación Diacabí voy a andule Nos preguntan por el chat muchas cosas dice Malo Duby renovación si se le baja el salario para mí sí yo creo que ahí creo que estamos los cuatro de acuerdo también pregunta Jaime Marr Misco igual no Pregunta por el chat también Jaime Marr ¿retiréis el 9 de exam? Evidentemente No hay duda No hay duda Por supuesto Yo vamos es que si con Sam no está a la altura del club de homenaje retirada de camiseta Me bajo Yo me doy de baja de abonado Pero también al hilo de esto decir una cosa sobre Sam y su futuro Sam evidentemente aquí es lo que quiera ser pero el día en el que Valencia Basket no hace una excepción con Rafa Martínez y para mí tenía sus razones si no entra Rafa no entra nadie pienso yo en ese aspecto Siempre se puede rectificar pero creo que ese precedente está claro y bueno ya por zanjar ese tema pero sí retiraba al 9 y le pondría una pista al que leía a Sam también es que me parece un jugador Sam ha sido si se quiere pregonar cultura del esfuerzo como derrochar y no dejar y no dejar nada en la pista y no llevarse nada a casa sino dejarlo todo y compañerismo y todo creo que es un jugador que pocos han pregonado también con el esfuerzo Yo es que veo las mismas razones para retirar el 9 de Sam que el 17 de Rafa Para mí no solo a ver Rafa para mí siempre va a ser más simbólico que nadie Sí, sí pero bueno han dado muchísimo los dos muchísimo Al final Samy ha sido un jugador vital sin rodillas sin esforzándose el que más y siendo un referente también la afición en el club y en todos lados así que yo también le retiré la camiseta y pista en la alquería para destrozar a nosotros cuando jugamos ¿no, Dom? Y ahí yo nos diré una cosa yo hay algo de mí que me dice que no sé cuánto le quedará pero volveremos a ver a Van Rossum y volveremos a decir puto Van Rossum otro año más otra vez más lo hemos dado por muerto y aquí está nos ha sacado las castañas del fuego aunque sea en un partido yo creo que eso va a pasar Sí yo creo que va a pasar Quiero creerlo por ejemplo Esa es una de las preguntas y un poco también del debate que ha habido en Twitter esta semana volveremos a ver a Van Rossum este año al menos de corto Sí, sí bueno en el club la previsión que se hace es que después de la Copa del Rey va a estar para jugar claro va a estar para jugar en un equipo que va a tener a Shannon Evans a Chris Jones a Chris Jones veremos a Martin Hermansson a Jared Harper y no se quedaran con Guillem pero bueno físicamente la previsión es que él en el mes de marzo a principios de marzo esté para volver a entrenar y para ayudar al equipo Y Hermansson también se lo ha visto recientemente en vídeos aunque sean solitarios pero que también está cogiendo ritmo y la fecha es más o menos la misma ¿no, Fran? A mí me los igualan a los dos he preguntado hoy como tenía raco voy a voy a hacer unas preguntas por el tema médico por si surgía el tema y vamos la previsión del club es que a la Copa llegan todos menos Sam y Martin y después de la Copa ya ellos ir enganchándose durante la primera semana de marzo a dinámica de entrenamiento y partidos Entonces de los que quedan es Víctor Jaciel y el resto ya están todos bien ¿no? Bueno, Millán Sí, bueno lo de Millán es más a largo es más a largo y el que tenía algo muscular es Webb después del partido de ayer pero parece que no es nada para varias semanas y y veremos si si los próximos partidos los puede jugar pero bueno que no es muy grave Por lo menos sí que lo tenemos por si el miércoles jueves llega un aviso de baja pero bueno un James Webb que últimamente también los últimos cuartos ¿no Raúl? que es un tío que se está saliendo también La verdad es que habían se oía ya el rumrum por la fonteta por Twitter los primeros meses de James Webb vaya buff de fichaje pero yo creo que todos coincidimos en que se ha adaptado al equipo y ha decidido ha sido decisivo en varios encuentros y la verdad es que es un jugador de los que creo que conecta muy bien con la granja ¿y si Dom? Sí no no lo que decía si os leyerais los filos de Racotaroncha veríais aquí un análisis que hicimos del jugador ¿no? de que James Webb creo que ejerce como termómetro en el sentido de que muchas veces cuando Valencia Basket consigue que este jugador esté cómodo y eso se nota en su aportación yo digo los mejores partidos de Valencia Basket finalmente para una vez que hace un hilo nos lo restrega pero a más no poder no porque mis hilos aportan datos no aportan tópicos Raúl es que de verdad es que es verdad otra pregunta que esa la saqueo de récord de Malutro 24 es ¿no os da la sensación de que cuando está Hasiel el equipo pierde más partidos? no sé si es coincidencia efectivamente el dato está ahí el dato es ese lo dijo Benja que creo que que de esto sabe algo ¿no? que que creo que con Hasiel la marca era 8-14 de partidos de 8 8 victorias 14 derrotas es para dos si los últimos 5 los hubiera lesionado James Webb y estuviera Hasiel y yo creo que Valencia los hubiera ganado también con Hasiel que depende mucho depende mucho para mí igual me equivoco pero el equipo ha hecho clic el equipo ahora funciona el equipo ahora le ves jugar sistemas en estático y hay una idea clara de qué hacer los primeros meses eran dantescos el equipo iba perdidísimo perdidísimo y dependía mucho de uno por uno ahora además defiendes defender te permite rebotear y rebotear te permite correr eso Valencia lo está haciendo y no lo hacía los primeros meses bueno yo entiendo que con Hasiel más posibilidades de rebotear todavía total sí no al final también es eso lo dice aquí Nando bastante claro Mumbrose que ha hecho clic ahí viene el reto ahora estamos muy cómodos porque se ha cortado la rotación y hemos visto entrenadores cada uno con su librillo y sus ideas pero al final vemos un patrón aquí en Valencia y creo que en todos los banquillos que vemos que a veces cuando consigues el número de rotación justo de una rotación de 10-11 definida es cuando consigues que los jugadores se ensamblen tener los roles los repartos de minutos equilibrados y que esto fluya aquí había jugadores que hasta que no ha llegado este trance de lesiones y de ir con las fichas justas pues no estaban jugando cómodos yo creo que un ejemplo es Jonas Radebaugh que es un jugador que en ataque está empezando a aportar más cerca de lo que se podía esperar de él pero no es el único también Prepelic aunque siga con unos porcentajes de 3 muy bajos muy bajos para lo que debería ser Prepelic por lo menos estás viendo su faceta de asistente a mí no me vale pero evidentemente creo que es una faceta o en el juego ofensivo de Valencia Vázquez aporta mucho más de lo que aportaba cuando no desarrollaba tanto esa faceta de asistente que por cierto se le da bastante bien si no un Prepelic que bueno lo que has comentado de tiro va bastante jodido este año pero creo que en los últimos 3 partidos en Liga lleva 7 asistencias de media también conectado como muy bien ha dicho Frank con Kyle Alexander también siempre ha hecho sus asistencias pasando de un lado a otro todo eso es un jugador que mueve muy bien el campo lo que pasa que también me sigue faltando que Prepelic y Radebo en el tiro exterior tengan que estar bien porque sigue faltando ese acierto exterior así que no sé si lo podemos comentar Josep Puerto y Xavi López Arostegui están jugando un nivel excelente estas últimas semanas pero creo que hace falta que tanto Prepelic como Radebo en el tiro mejoren Frank como estás viendo un poco esa parcela exterior de los escoltas aleros y un poco que destacarías de eso bueno comparto la visión sobre todo de Puerto creo que Puerto es mucho mejor jugador que la temporada anterior le veo le veo un punto diferencial detrás y mejor toma de decisiones delante creo que Xavi ha estado muy bien los últimos partidos o Clutch como dicen en Estados Unidos de verdad fundamental en varios de los partidos y claro volvemos a lo de los roles ¿qué es Radebo? Radebo para mí sobre todo es el exterior que tiene que parar al bueno de enfrente el bueno de enfrente lo tiene que parar Radebo el día que la provito la te hace un roto pues tienes que tienes que poner a Radebo el día que tienes delante a un 1 o un 2 que te hace pupa pues este es un buen defensor lateral con buenas piernas que para mí ha venido a eso yo creo que ha venido a eso luego ¿qué se le pide? pues hombre si tiras librado pues de cada 3 sabes si metes una y media estaría bien acercarse a esos porcentajes y yo librado le he visto meter pocas a Radebo claro a este nivel tienes que meter alguna eso lo he echado en falta y luego yo creo que Clemen ha sido un poco víctima de los problemas al 1 hay jugadores que necesitan una buena circulación y que después de pasarte la pelota 15 segundos al 16 haya un buen pase que te deje liberado yo al equipo lo he visto con grandes problemas en estático sin riqueza de sistemas estos jugadores necesitan cierto nivel en estático que yo a Valencia no se lo he visto pero si me tuviera que quedar con dos nombres de exteriores de lo que vamos hasta ahora de temporada yo me quedaría con Puerto y con Xavi creo que han estado mejor que el resto están subiendo el nivel a pasos agigantados y no sería raro ver a los dos en la selección o sea el nivel de Puerto y eso es otro otro melón a abrir es otro melón a abrir el tema de la confianza que ha depositado Valencia Basket en Josep Puerto porque Josep Puerto debutó en la temporada 15-16 la primera con Pedro Martínez y desde entonces hasta prácticamente cuando se le repesca Josep Puerto no ha dado o sea no ha dado muestras de ser un jugador del primer equipo hecho y derecho por eso machacamos tanto el tema de alquería el alquería claro hay una inversión brutal y eso es indiscutible la inversión de inicio cuando se construye y la inversión anual claro los jugadores de básquet y los jugadores de básquet no son coliflores ni son margaritas que tú pones las semillas lo riegas y tal eso tiene su ciclo evolutivo y sus procesos y sus fases y para mí el error viene ahí no no ante lesiones alquería bueno pero hay un base que pueda hoy hacer el 1 en Valencia básquet sin vértigo sin problemas hay un base que lo puede hacer hay un jugador que lo puede hacer entonces sí pero si no la alquería per se no debería ser un argumento ese para mí es el problema pero fíjate 6-7 años para dar este nivel y cesiones y pues algo parecido pasará con muchos jugadores de la Rea con Lucas tienen que tener su proceso y tienen que tener su momento para llegar al primer equipo Raúl yo creo que es la conclusión con lo de Puerto que fenómenos de reventarlo en un año o en dos en el baloncesto español hay uno de cada mil que lo normal es tener un proceso de maduración lenta y también que llegue el momento al final Puerto evidentemente no es quitarle mérito al jugador que creo que está aquí se lo ha ganado él y esto es algo coincidente con los técnicos que lo han tenido pero también Puerto es un poco un mensaje del club de oye es una apuesta del club que refrenda ese modelo de ahora aquí vamos a apostar más por la cantera que evidentemente si Puerto no estuviera jugando a este nivel no se hubiera apostado por él pero también le ha venido el buen momento para que Valencia le apuesta por él que no sé si en otro momento hubiese dado tan firme movemos rápidamente a la parcela femenina hace un mes estuvo aquí Esteban Albert y nos confirmó que Valencia Vázquez estaba un poco a las expectativas de ver lo que sucedía como de Calen sabéis que está de baja desde el mundial que se disputó en Australia y bueno tras varios partes médicos pues la australiana sigue de baja y nos comentó que en el supuesto caso de que esto siguiera así pues Valencia Vázquez estaba en el mercado y van a tomar una decisión pronto a día de hoy 23 de enero Valencia Vázquez sigue sin fichar ¿qué creéis que va a pasar aquí? ¿creéis que Valencia Vázquez va a mover? que veremos a Bekalen pronto por aquí un poco a la expectativa de esa situación con el equipo de Ruben Burgos Yo pregunté hace unos días y es que creo el equipo está funcionando el equipo está bien está compitiendo yo creo que en la línea evolutiva de la temporada ha estado bastante mejor antes el femenino que el masculino ha sido ha sido con bajas bajas muy importantes hizo muy mal también sí claro pero digamos que el punto de rendimiento le llegó mucho antes de lo que le ha llegado al masculino y quizá por ahí las dudas ¿no? como con Chris Jones ¿qué haces? firmas sabiendo que en la siguiente revisión médica a lo mejor ya puedes subir a un avión y venir y estar aquí para marzo y quizá playoff están con esa duda y la entiendo porque claro al final el equipo gana partidos el equipo está arriba en Euroliga bastante arriba para ser un casi debutante y va muy bien va co-líder en Liga Femenina y entiendo las dudas y la prudencia mientras algo no descarte para toda la temporada a Beck tiene sentido el tema es que se le acorte demasiado la rotación porque Alba Torrens no vi el último partido Raúl pero no sé creo que no estaba tampoco ¿no? Alba Torrens en el último partido Sí, exacto se resintió en el creo que era el último partido de Euroliga bueno en Euroliga no fue en de Liga y se retiró con molestias y en el último ya no estaba entre las 12 jugadoras con lo cual bueno veremos a ver cómo cómo evoluciona pues si queréis vamos a realizar el sorteo en estos últimos minutos ¿vale? y despedimos el programa por hoy creo que ha sido un programa muy interesante así que cambiamos de pestaña y ya vamos no quiero invalidaros pero por favor acordaros de excluir a los típicos no se puede excluir ya sí que se puede pero no se puede a ver no vamos a pagar a esta web para poder excluir estas cuentas ¿vale? entonces las excluiré manualmente y pues vamos a poner por si acaso 4 o 5 suplentes ¿vale? que quede claro que yo no participo ¿eh? porque no quieres ¿eh Fran? no pero bueno aquí por aquí Nando Dura está por aquí haciendo el spam de la web así que lo podemos poner también desde la cuenta del rapo que menos y luego hay xrayosx210 me saludas pues te saludo nada vamos a a la web ¿vale? a la James web al telescopio James web tercero y no entiendo por qué todo todo es James web desde que lo fichamos así que vale en guanador tres suplentes por si acaso cuenta regresiva de 5 y destacar que aunque hayamos dando nosotros retweet y tal pues que nosotros no participamos ¿vale? ni la cuenta de Rakotaroncha como la semana pasada recordamos que Naranjas Dura orgulloso patrocinador del Rakotaroncha y viceversa está bueno vamos a realizar un sorteo todos los lunes aquí en directo con lo cual estar atentos a las redes sociales para participar y poder llevaros las naranjas más más que Borja más duraderas tenéis un main sponsor todas las empresas no lo pueden decir recibimos pues eso recibimos sorteos porque otra cosa pero bueno que que está muy bien que si nos podemos ayudar entre entre todos pues mucho mejor así que nada la vitamina C siempre viene bien nada total participantes 196 menos lo que hemos excluido así que le doy ya madre 5 4 3 2 1 espérate espérate perdón Enrique MRU ahora hay que comprobar que nos siga que no pase lo de la semana pasada que no nos sigue vale entonces Raúl tenemos al 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 que lo comproba todo vale Enrique MRU por favor si nos sigue nos sigue nos sigue pues entonces Enrique MRU una caja de ¿cuántos kilos son? bueno los que sean los que sean no sé si eran 10 o 15 no me acuerdo pero bueno son unos cuantos kilos más que caer Alexander 15 kilos pues ahí está sí porque cae Alexander pocos más así que nada Enrique MRU afortunado ganador de una caja de 15 kilos de naranjas así que muy bien la verdad es que nada está bien está bien y ha puesto aquí dice que tenéis que hacer sorteo para suscriptores sí va a pasar va a pasar va a pasar así que podéis ir suscribiéndoos por si cuando pasa no os enteráis y así que tenéis tenéis opciones porque las naranjas de naranjas dura merecen mucho la pena somos somos buenísimos haciendo una promoción me doy hasta un poco de vergüenza pero está bien Nando debe estar en su casa diciendo madre de dios ¿dónde coño me he metido? esto es como Rajoy cuanto peor mejor pues esto es igual así que y si os suscribís pues hay más opciones de ganar una caja ¿vale? Nando dura partiéndome la caja esto yo creo que podemos ir cerrando porque para Festival del Humor puede ser el partido del Valencia de fútbol de ahora a las 9 Fran está aquí tensión tensión no sé la animación no la he querido ver pero bien juega paulista entonces se han perdido Valencia la novedad es esa la novedad es que juega paulista con Senk es la pareja de centrales se viene drama pues nada con el sorteo y con esta tertulia de hoy despedimos el programa muchísimas gracias Fran por haber estado con nosotros y por este este rato tan tan entretenido un placer Raúl Dom muchísimas gracias de nuevo un placer por cierto antes de despedir el programa abrazo fuerte a Fran y a Gema Fran que la semana pasada ganó una caja de naranjas y ahora ha ganado premios todavía mejores pua no jodas ya lo diga ya lo diga madre mía con esto nos despedimos por hoy nos vemos la semana que viene descansad y disfrutad del baloncesto y del deporte nos vemos hasta luego ya lo diga ya lo diga Which one of you will have to stop my passport out of here Shine, shine the light and lock on me tonight I want you to shine, shine the light and lock on me tonight I've already spent it ten times over in my head I'd swap this via Punto for a yacht that I'm a man Of course I'd see my mother raid, the song's got an ish to come I'd see my fair weather friends more than I've known for months If you shine, shine the light and lock on me tonight